En las últimas horas se ha detectado una persona de sexo femenino de aproximadamente 43 años quien ofrecía por redes sociales productos relacionados al COVID, en este caso en particular ivermectina. Llama la atención de que esta ciudadana al ser encontrada en flagrancia, la presentación en la cual se habría habilitado este producto, vale decir una especie de goteros. No tiene el empaque y las circunstancias características que debe tener un medicamento de esta naturaleza, lo que hacen presumir que aparentemente se había acondicionado. Se duda también de la idoneidad del producto que está contenido en estos goteros, asimismo la persona que estaba en posesión de estos productos no es un profesional entendido. Nuestra ley exige ciertos requisitos para incorporar el medicamento, uno de ellos es la farmacia y finalmente el regente farmacéutico. Estas circunstancias están siendo puestas a conocimiento del Ministerio Público, inicialmente por la característica de hecho y los antecedentes, más lo que se ha colectado en el lugar del hecho, se está haciendo conocer al Ministerio Público, atribuyéndosele inicialmente la probable comisión de ejercicio indebido a la profesión y asimismo el tema de delitos contra la salud pública. Gracias.